¿Esto es así? ¿Directo es así? ¿Cómo? Díganos que no hay algo así. Bueno, no sé. Se armó el orden del día para la sesión de mañana y el jueves. Y pues en la ruta del orden del día está... Se aprobó que se presente una iniciativa por urgente de irrupción para publicar. Ay, sí, es cierto. Bueno, esta urgente y obvia resolución, ¿a qué se refiere ahí? Es decir, que se obvien los trámites que entran normales, que se presenta la iniciativa, se da declaratoria, se manda a comisiones, hay dictamen, regresa y luego se aprueba en pleno. Entonces mañana se aprueba, bueno, digo, más bien mañana se le daría el trámite en pleno. Y se manda inmediatamente para que el jueves en el Senado. ¿Sería la iniciativa de Dolores Padierna? No, mañana se presenta y se obvia todo el trámite, que significa que mañana se discuta. Y se aprueba. Y se vota. Se discute, ya no le daría... Lo que se tenga que modificar y se aprueba y se manda al Senado. ¿La de Dolores Padierna, sí? Es una que está presentando Pablo, no sé si sea la de Dolores. Y también... Nosotros presentamos una y estamos en la lógica de que, bueno, tendremos que debatir porque esa no se aprueba como urgente de resolución, pero sí tenemos derecho de hacer este reservo de modificaciones. ¿El Partido de Trabajo, diputado, propone que el último año sea repartido entre las demás fuerzas políticas? Nosotros planteamos que debe de, bueno, como lo hemos hecho desde el principio, que se modificara la ley orgánica del Poder Legislativo, no se ha querido, estamos ahora en una situación compleja, porque estamos ante el escenario de que podemos ir hasta el día 5 y luego que sigue. O esta ruta de modificar la ley antes del 5. Y la otra, pues, es que el PAN esté presentando sus propuestas y se estén rebotando en el Pleno. Entonces, queremos que las cosas se compongan y se arreglen y, bueno, en esa ruta. Creo que es la mejor vía, la que encontramos ahorita, de presentar la iniciativa. ¿No le dieron al PAN la oportunidad de presentarla aquí en la Jucopo y que se discutiera en la Jucopo y aceptarla, plantarla? Se discutió todo ese tema. Lo que pasó ayer demuestra que es inviable la posibilidad de que el PAN presida como estaba planteado. ¿El Partido Verde presentó su iniciativa que había dado a conocer? No sé si presentó iniciativa, solo sabemos que tenía... ¿A que la Jucopo me refiero? No, no, no. Está solo como una propuesta de acuerdo, no como una iniciativa. Nosotros estamos planteando una iniciativa, presentando una iniciativa que va en la dirección de que Morena presida dos años y el otro año se divida entre los grupos parlamentarios. Y esta que fue aceptada, la de Pablo Gómez. Estamos planteando también nosotros lo de la cuarta vicepresidencia. ¿Y la de Pablo Gómez en qué sentido va? Bueno, todavía no la termino de conocer, apenas lo vamos a ver. Pero plantea la rotatividad. Solo planteó el tema de que sea de urgente y obviar. Es decir, se dispensan los traves de mañana. Exactamente. ¿La de Dolores Padierna ya no va? No sé si es la de Dolores. Se aprobaría mañana en el pleno, entonces, de manera directa. ¿Y en el Senado, diputados? Pues en el Senado igual. Para que sea ley, tienen que aprobar las dos cámaras. Entonces nosotros la aprobamos, va al Senado, y el Senado aprueba, rechaza. ¿Mañana mismo? No sabemos eso. Diputado, perdón, la que presentaron ahorita y que a lo mejor va el día de mañana en el pleno, esa dice que la bancada con mayoría absoluta se quede los tres años de la legislatura, la presidencia de la región. No, no creo que... ¿Cómo dice la de Dolores Padierna? Bueno, no sé si eso plantean, eso hay que conocerla. Ajá, pero ustedes estarían más por la que ustedes traen. Estamos en la ruta de que pudiera ser que Morena fuera proporcionalmente, que sería año y medio, y luego se distribuyera proporcionalmente. Y ahí ya ajustarías, porque no es correcto que un grupo como el del PAN, que tiene 15%, quiera gobernar el 33%. ¿Cuándo van a conocer esta iniciativa? Mañana, digo, hoy mismo se presenta y hoy circula en la gaceta y ya está lista, pero ahorita no ha circulado. Pero entonces es un hecho que se aprobaría esta... Es un hecho que se aprobó, que se presenta, depende del pleno aprobarla o no. Mayoría simple. Mayoría simple, es correcto. Pero el PT estaría acompañando a Morena. Siempre y cuando esté la ruta que estamos planteando nosotros. Si no, es muy difícil también que nosotros acompañemos ciegamente un tema que no estamos de acuerdo. Pero Morena podría construir. Bueno, está bien, sí, pero ahí estamos de acuerdo que ellos podrían, sin mayor dificultad, aprobarlo. Diputado, hablaron ya algo de esto con el diputado Muñoz Ledo, porque él está muy convencido de que se quiere quedar en la presidencia de la mesa, lo que resta de la legislatura. Bueno, nosotros estamos apoyando a Porfirio, que si se logra que continúe Morena en la decisión de que siga en la mesa, que sea Porfirio, eso no estamos en esa ruta también. Diputado, entiendo que ustedes como bancada les prometieron una vicepresidencia. ¿Ustedes también? Bueno, ese es un acuerdo que tuvimos desde el principio, que lo hemos recordado acá en la Junta de Corrección Política, y que unos acuerdos tienen memoria y otros no. O sea, que es el PAN, dice, a mí sí cumplan. Ah, pero a ustedes de eso no están de acuerdo. Vamos a las versiones teleográficas y demostramos que está el acuerdo desde el inicio. Y por eso estamos proponiendo que en la modificación de la ley se abra una cuarta vicepresidencia, que creo que vale la pena que lo hagamos, porque se requiere para el trabajo y el tamaño que está de actividad en la presidencia. Coordinador, ayer Xochitl Gálvez, cuando llegaba la magistrada Olga Sánchez a dejar el informe presidencial, con una pancarta la recibió diciendo que había un acuerdo con Monreal que si se destrababa en el Senado, estaban comprometidos los de Morena a destrabar en la Cámara de Diputados. Hay acuerdos y acuerdos y acuerdos que nadie... Bueno, yo lo que creo es que si eso existió, pues fueron chamaqueados los del PAN, ya están grandecitos. Los he visto muy parechos últimamente, pero bueno, pues si eso acordaron con Ricardo, pues es una cosa verdaderamente lamentable y triste para ellos, porque no creo que el Senado tenga que ver con el tema de la Cámara. Nos respetamos y no tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, si eso dicen ellos mismos, pues ahora están chamaqueados. Pero entonces se cancelaría ya definitivamente que el PAN pudiera cambiar a su aspirante. Bueno, el PAN presentó también una cosa que es incorrecta, presentó dos nombres, se debe presentar un nombre, pero esa ruta es desinviable. Muy bien. Gracias.